Buenos días a todos. Nos cenábamos ayer por la tarde, un poquito antes, un documento de Podemos para negociar con el señor Sánchez su posible investidura. Hemos hecho un estudio a vuela pluma, porque esto habrá que mirarlo con mucha más precisión y con mucho más detenimiento, pero sí que estamos muy preocupados fundamentalmente por dos cuestiones, por muchas más. Pero que afecten a Aragón yo creo que hay dos que en estos momentos nos preocupan al Grupo Parlamentario Popular, al Partido Popular de Aragón, pero yo creo que sobre todo le tienen que preocupar al señor Lambar. Fundamentalmente, como ustedes ya saben, Podemos rechaza el plan hidrológico de Cuenca, el plan hidrológico del Ebro, que además fue apoyado fundamentalmente por los dos grupos mayoritarios y por muchos más. Y en ese sentido creemos que es muy preocupante para Aragón y para el desarrollo de nuestra comunidad. Además, quieren tener en la órbita de su poder a la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre otras. Ya saben ustedes que la mayor parte de los organismos quieren ser controlados por ellos y creemos que es muy, muy, muy preocupante. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque rechazar y derogar el plan hidrológico de Cuenca, el plan hidrológico del Ebro, supondría paralizar el esfuerzo que durante más de treinta años hemos desarrollado no solamente los partidos políticos, sino fundamentalmente las personas, la gente que vive en el mundo rural, los agricultores, para que Aragón sea una comunidad rica y para que pueda desarrollarse. Suspender esto, suspender las obras del Pacto del Agua, para nosotros es innegociable. Y creo que el señor Lambán debería expresarse no solamente en privado, sino también públicamente y comunicárselo de una manera muy clara al señor Sánchez para decirle que eso, concretamente, para Aragón, para todos los aragoneses, es innegociable. Que las obras del Pacto del Agua han costado mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho trabajo a todos y que, desde luego, eso no se puede negociar. Y, además, se oponen a los regadíos. Quiero decir, yo no sé si es que no conocen la idiosincrasia de gran parte de las regiones españolas y, fundamentalmente, la aragonesa. Para nosotros un elemento de riqueza fundamental es la agricultura. Y, hombre, no estar a favor de los nuevos regadíos sociales, no estar a favor del plan hidrológico de Cuenca, no estar a favor de que Aragón tenga agua en cantidad y cálida. Creemos que no se puede permitir. Y nosotros lo creemos. Lo que le pedimos al señor Lambán es que también lo demuestre y ponga todos sus esfuerzos en que eso no se toque. Además, hay otro elemento de ese documento que ya les he dicho que tendremos que detallarlo mucho más profundamente, pero que también nos preocupa. Una de las propuestas que plantea Podemos en esas 98 páginas es que aquellas provincias menos pobladas, en este caso estaríamos hablando de Huesca y de Teruel, tengan un solo diputado y luego las proporciones irían dependiendo del número de votos. Creemos que eso deja sin representatividad a dos provincias de nuestra comunidad y, desde luego, creo que sería absolutamente negativo también para nuestros ciudadanos y para nuestros intereses. Y, aprovechando, además, que dentro de un rato creo que Podemos tiene una rueda de prensa aquí, sí que me gustaría que, además del tema que toca, se posicionaran y dejaran bien claro también Podemos-Aragón, que representa a los aragoneses que les han votado. ¿Qué opinan sobre que el plan hidrológico de Cuenca se derogara? ¿Qué opinan de que no se hagan o de que pudieran paralizarse las obras del Pacto del Agua? ¿Y qué opinan del desarrollo agrícola o del desarrollo de los nuevos regadíos para Aragón? Y, además, que nos digan si les parecen bien esas nuevas fórmulas de representatividad en el Congreso de los Diputados que plantean sus jefes de Madrid. Además, comentarles que tenemos una iniciativa para este Pleno de Política Hidráulica y yo creo, además, que con independencia de las comunicaciones que hagan a los medios sería un excelente momento para que el PSOE aragonés fuera contundente y sin ningún tipo de fisuras a la hora de apoyar las obras del Pacto del Agua, como siempre lo ha sido. Esperemos que ahora, por la situación global, no cambie y sobre la modernización de los regadíos y sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Aragón en materia hidráulica. Y, simplemente, quería decirles eso. Creo que aquí tenemos que tener una posición sólida y unida de lo que hemos hecho desde el año 92, que ese documento de Podemos es dañino en algunos temas fundamentales para nuestra comunidad y que esperamos de una manera importante que tanto el presidente del Gobierno de la comunidad autónoma como los socios sean en eso contundentes y defiendan nuestros intereses por encima de cualquier otra cosa. Gracias. 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 Gracias.